...aquí estoy otra vez, esto no lo esperaba, ya, ya... ...bueno pues nada, ahora vamos a darle la palabra a Monal Martínez Mediero... ...en mi opinión no merece presentación, es un autor que es de los fundamentales... ...de la dramaturgía española actual... ...es un autor de un teatro, pues mucho de lo que hemos dicho aquí... ...se podía aplicar a ti también... ...combativo, que cuando ha querido ha sabido tirar de humor... ...distinto a lo que se ha planteado, con mucha frecuencia, es un pionero... ...en lo que a este país se refiere, en lengua española se refiere... ...por ejemplo en el teatro de la crueldad, como la obra que se va a ver después... ...es un autor pues esencial, que tiene funciones como... ...Juana del Amor Hermoso, que fue un éxito de primera magnitud... ...la hermana de Bufalo Vil, el convidado, que vamos a ver ahora... ...Carlo Famoso, en fin... ...sus obras completas están publicadas en catorce tomos... ...que también se dice pronto... ...porque las primeras traen entre siete u ocho obras en las últimas tres, cuatro... ...catorce tomos, que completa con unos recuerdos de sus vivencias teatrales... ...que son del máximo interés, aparte de las obras... ...yo no me entretengo más... ...Manolo, por favor... ...bueno, yo... ...quiero... ...quiero empezar por daros las gracias... ...yo creo que... ...que yo aquí esta noche desentono... ...desentono... ...además... ...bastante... ...y... ...porque, claro... ...después de... ...de escuchar el testamento conmovedor... ...de... ...de Ballesteros... ...la verdad es que... ...yo creo que... ...os habéis podido ahorrar... ...en que... ...el que yo... ...venga aquí a... ...la verdad es que... ...las palabras esas... ...de... ...dichas por su hija... ...pfff... ...lo dejan a uno... ...completamente destrozado... ...esto... ...pfff... ...esto nada más que ocurre... ...en... ...en... ...en un país como este... ...es que esto... ...es imposible... ...y sobre todo... ...ver a... ...a este hombre... ...que... ...que... ...que lucha por sobrevivir... ...diariamente... ...y... ...y que todavía le queda ese... ...hálito de... ...de esperanza... ...conmovedora... ...y... ...y... ...y al mismo tiempo tan creativa... ...yo de... ...de Martínez Ballesteros... ...el recuerdo... ...más hermoso que tengo... ...es este libro... ...este libro... ...se llama... ...Teatro difícil... ...y... ...se publicó... ...pues... ...yo creo que sería... ...aproximadamente... ...por el año 72... ...o por ahí... ...y... ...entonces... ...se hizo... ...la presentación... ...del libro... ...porque... ...a continuación... ...va a dar lugar... ...a que... ...a que cuente yo... ...la historia... ...porque... ...inmediatamente... ...me vais a dar... ...la puntilla... ...esta noche... ...porque creo... ...que van a hacer... ...el convidado... ...van... ...a representar... ...el convidado... ...eso es... ...para mí... ...es darme la puntilla... ...dicho en el término... ...más cariñoso... ...que se pueda decir... ...porque... ...bueno... ...he tenido incluso... ...está aquí presente... ...hasta... ...un... ...un convidado... ...que la hizo... ...en el año 78... ...y... ...bueno... ...el convidado... ...es una obra... ...que se ha hecho... ...en todas las sacristías... ...cuando había... ...un cura obrero... ...o un cura progresista... ...se han hecho... ...miles de representaciones... ...del convidado... ...y yo he visto... ...dos o tres... ...y bueno... ...y la que voy a ver... ...esta noche... ...que... ...que... ...la verdad... ...eh... ...bueno... ...me vais a hacer... ...el gran honor... ...de verla... ...y... ...aquí en este... ...en este librito... ...hay un... ...porque... ...Martínez Ballesteros... ...escribía... ...y escribe... ...como yo... ...escribe... ...menudito... ...que... ...para... ...para... ...apretar bien... ...las palabras... ...en... ...en... ...la cuartilla... ...o donde escribíamos... ...es donde escribimos... ...y dice... ...para Manolo Martínez Mediero... ...ausente este día... ...estaba enfermo... ...que no pude ir... ...desgraciadamente... ...de nuestro primer libro... ...sus compañeros... ...y... ...y amigos... ...y aquí está... ...Martínez Ballesteros... ...está... ...Vicente Romero... ...está... ...la firma... ...es Rubival... ...en fin... ...la única... ...que falta... ...es... ...es la mía... ...pues... ...lógicamente no... ...y... ...y... ...aquí... ...con... 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 ...esta obra... ...de alguna manera... ...da comienzo... ...pues... ...una... ...una... ...una trayectoria... ...larga... ...difícil... ...en la que... ...no solamente... ...está inscrito... ...con letras de oro... ...Martínez Ballesteros... ...sino que estamos los demás... ...con letras... ...más o menos... ...corriente... ...y... ...y vulgar... ...la verdad es que... ...el convidado es... ...es una obra... ...sin lugar a dudas... ...fundamental... ...yo... ...el otro día... ...llamé... ...a... ...abelardo y a... ...y a... ...moreno... ...arena... ...porque... ...porque... ...lógicamente... ...estamos en un momento... ...tremendo... ...de la vida española... ...y se va a hacer... ...se hace el convidado... ...y... ...y... ...el convidado es un hombre... ...entonces yo... ...estos días... ...esto... ...me... ...me sofocaba... ...pero si lo que hay que poner... ...es una mujer... ...eh... ...yo creo que es el momento... ...que el convidado sea una mujer... ...para darle... ...para darle esa virtualidad... ...que a lo mejor ya... ...viendo a un hombre que... ...que se le da una paliza... ...durante media hora... ...pues es... ...como más corriente... ...dicho... ...mal y pronto... ...la verdad es que... ...el convidado... ...pues... ...sin lugar a dudas... ...inicia... ...lo que... ...lo que... ...moreno arena llama... ...el teatro de la crueldad... ...que... ...que... ...se inicia con... ...como todos sabemos... ...con Artor... ...y que yo... ...en modo alguno... ...se me ocurrió... ...emular a Artor... ...es decir... ...el... ...convidado nace... ...eh... ...en una conversación... ...que... ...que... ...yo tengo... ...en Barcelona... ...una tarde... ...paseando con un amigo... ...que se encuentra con otro... ...y se saludan... ...hombre... ...qué tal y tal... ...cómo estás y tal... ...bueno pues adiós... ...adiós... ...a ver si nos vemos otro día... ...no sé qué... ...y me cuenta... ...dice... ...no te puedes hacer idea... ...la que me dieron el padre y él... ...un día que me invitaron a comer... ...y entonces... ...ahí... ...nació el convidado... ...y nació lo que es... ...es un... ...una singular... ...paliza a un... ...a un individuo... ...lo que pasa es que claro... ...eso... ...con el tiempo... ...porque... ...estamos hablando de los años 69... ...70... ...pero... ...el... ...el convidado nace también de... ...del tiro que le pegan en la cabeza... ...al... ...al indochino... ...en la guerra de Vietnam... ...estamos hablando... ...de muchos años atrás... ...que a mí me... ...me dejó perplejo... ...y fue de esas cosas que te dejan sobrecogido... ...¿no?... ...y... ...y... ...posteriormente... ...esto... ...esto de... ...de ver cómo le dan a uno una paliza... ...sale... ...en la televisión casi a diario... ...esto no... ...no es nada nuevo... ...eh... ...siempre incluso la... ...la misma locutora te... ...te advierte... ...eh... ...van a ver ustedes unas escenas... ...donde probablemente... ...se sientan heridos en... ...en sus más íntimos sentimientos... ...y tal... ...y cuáles... ...y sacan a un señor que le dan una paliza... ...o... ...o... ...la cosa... ...bueno... ...no digamos... ...no digamos... ...el caso... ...el caso último... ...de... ...de la señora esta... ...orante... ...de Granada... ...creo de Granada... ...o de un pueblo de aquí cerca... ...que... ...que... ...que fue a la televisión... ...contó su... ...su vida... ...y sus cosas y tal... ...y llegó a casa y la prendieron fuego... ...según... ...según... ...todos los... ...es decir... ...que... ...que... ...son muchas cosas... ...las que... ...las que nos traen... ...nos traen a... ...en estos momentos... ...incluso... ...antes de ayer... ...salió un artículo... ...eh... ...de... ...de... ...una... ...de un... ...de un cineasta... ...español... ...que yo lo considero... ...una mente preclara... ...que es David Trueva... ...en el que... ...lógicamente... ...estamos viendo a diario... ...lo que es darle una paliza... ...a un señor desde tu casa... ...a través de un correo electrónico... ...es decir... ...que ya... ...la paliza... ...y la crueldad... ...se está llevando... ...a unos singulares métodos... ...donde... ...al mismo tiempo... ...nos sobrelazamos... ...en decir... ...que estamos avanzando... ...es decir... ...que... ...que yo esto... ...lo dejo... ...simplemente... ...caer como... ...como inicio de... ...de... ...esta reflexión... ...que yo... ...hecho ahí mismo sentado... ...pensando... ...en el teatro... ...pues... ...de Martínez Ballesteros... ...y de... ...Moreno Arena... ...y de Abelardo... ...que... ...pues... ...es un teatro... ...es un teatro... ...que tienen... ...una frescura... ...actual... ...total... ...este... ...Martínez Ballesteros... ...tú... ...ustedes... ...los libros... ...las obritas estas... ...los ciclistas... ...los ciclistas... ...es una delicia... ...de... ...de... ...de obras... ...es decir... ...son obras... ...que están... ...parecen... ...que están escritas... ...antes de ayer... ...es una obra total... ...igual que el atraco... ...de... ...de... ...de Moreno Arena... ...o... ...la obra tuya... ...de la mirada... ...del hombre este... ...que... 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 ...a mí me parece... ...también... ...una obra extraordinaria... ...porque además... ...no es corriente... ...ver en el teatro español... ...un teatro onírico... ...y... ...con ciertas... ...con ciertas... ...arísticas... ...aristas... ...no... ...es decir... ...que... ...que todo eso... ...que todo eso... ...me lleva... ...a... 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 ...primeramente... ...a no cansaros... ...esta noche... ...aquí más... ...yo... ...simplemente... ...quiero... ...deciros... ...que dentro del... ...del... ...caos... ...de... ...de... ...de la memoria... ...que... ...que... ...que forma parte... ...de mi obra... ...pues... ...yo quiero... ...contaros... ...la pequeña anécdota... ...yo en el año... ...1971... ...que es un año... ...fundamental... ...en mi escritura... ...porque... ...el año 71... ...es el año... ...en que yo escribo... ...en que yo escribo... ...las hermanas de Búfalo Vida... ...se estrena en el 75... ...76... ...pero se escribió en el 71... ...es decir... ...en el 71... ...yo... ...sí puedo... ...hacer... ...costar... ...que la reflexión... ...que me dice... ...voy a escribir... ...una obra... ...para cuando se muera... ...se muera... ...el caudillo... ...y esa fue... ...el... ...la obra... ...que me salió... ...siempre y cuando... ...partiendo... ...partiendo... ...de obras... ...como... ...el convidado... ...incluso... ...una primera obra... ...que se llama... ...Jacinta... ...se marchó a la guerra... ...que se hizo... ...en la televisión... ...catalana... ...por el año... ...por el año... ...sesenta y tres... ...o sesenta y dos... ...sesenta y tres... ...se hizo... ...en la televisión... ...catalana... ...y la hizo... ...nada más y nada menos... ...que Mercedes Prende... ...es decir... ...fue un... ...fue una... ...una cosa de esas... ...que... ...que pasan de pronto... ...en el teatro... ...y... ...pero lo que pasa... ...es que... ...en aquella época... ...no había la televisión... ...que hay ahora... ...nada más que había... ...la segunda cadena... ...y recuerdo que... ...que... ...por ejemplo... ...en Badajoz... ...se tropeó... ...la segunda cadena... ...y no pudieron ver la... ...en mi ciudad... ...no se pudo ver... ...la obra de Mercedes Prende... ...y... ...y... ...para dar... ...una idea... ...de... ...después de... ...de oír... ...todos esos sentimientos... ...de... ...de... ...de Martínez Ballesteros... ...yo quiero... ...contaros la historia... ...que... ...que... ...que me sucedió... ...el... ...tras... ...tras... ...el premio Ciudad Alcoy... ...el Ciudad Alcoy... ...era... ...el más importante... ...que había... ...en España... ...por el año 71... ...72... ...porque era un... ...un... ...un premio... ...donde... ...unos empresarios de Alcoy... ...programaban un premio... ...pero... ...allí se podía... ...se podía... ...uno... ...dar larga... ...porque en aquello... ...en aquellos... ...momentos... ...pensar que te iban a dar... ...el premio López de Vega... ...o el premio... ...o el premio... ...o el premio de la farándula... ...de... ...de Madrid... ...o... ...estos tipos de premios... ...eso era imposible... ...tanto es así... ...que... 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 ...accesis... ...del premio López de Vega... ...y... ...y... ...lo... ...me he quedado en... ...en puertas de... ...de 80.000 premios... ...bien es verdad que tengo otros... ...pero... ...pero... ...en... ...en los que... ...en los que te daban un poco de... ...de caché... ...en eso... ...en eso... ...se patinaba una barbaridad... ...y yo... ...quiero contar... ...lo que me sucedió con... ...con... ...una obra de teatro... ...porque claro... ...nos presentábamos... ...yo recuerdo... ...a todos los premios que había... ...por ejemplo había un premio Ciudad de Teruel... ...y... ...aquel premio de Ciudad de Teruel... ...también tenía... ...tenía su... ...faceta progresista... ...porque... ...la... ...abonaba el premio... ...esto... ...el ayuntamiento de Teruel... ...pero... ...lo... ...lo... ...lo llevaba... ...el... ...este... ...este... ...cantante... ...zaragozano... ...que murió hace unos... ...unos años... ...que... ...que... ...que yo ahora mismo no... ...no... ...la bordeta... ...la bordeta... ...la bordeta era quien llevaba el premio... ...bueno pues resulta que... ...que... ...que me llama Montleón... ...y me dice... ...bueno... ...mira que... ...que... ...que... ...te hemos dado el premio... ...Ciudad de Teruel... ...oh... ...bueno... ...yo... ...ah... ...pues nada... ...estupendo... ...no sé qué... ...y... ...y... ...y nada... ...pues... ...al día siguiente... ...al día siguiente... ...me vuelven a llamar por teléfono... ...me llama... ...me llama... ...me llama Montleón... ...dijo... ...puf... ...dice... ...la que se ha formado... ...pues... ...pues... ...pues por lo visto... ...el alcalde de Teruel... ...dice... ...bueno pues darme la obra... ...que yo... ...le eché un vistazo... ...esta noche... ...la obra... ...la obra se llamaba... ...el hombre que fue a toda la guerra... ...que... ...que tampoco era... ...ninguna cosa... ...esa era el otro mundo... ...la... ...apropiadora... ...y bueno... ...creo... ...que el alcalde... ...no durmió... ...en todas las noches... ...y creo que a las siete de la mañana... ...se presentó... ...en el hotel... ...donde estaba la bordeta... ...y... ...y... ...y este... ...y... ...y... ...y se puso de rodillas... ...dice... ...por Dios... ...levantad el acta este... ...de decir que no... ...que ha sido un error... ...y que no sé qué... ...en fin... ...son... ...cosas de estas que... ...que... ...que a uno... ...le ha sucedido... ...y que... ...y que... ...y que... ...y que... ...y que están entre las miles... ...que me han pasado... ...¿no?... ...es decir que... ...porque... ...porque yo... ...por ejemplo... ...yo empecé... ...a escribir en... ...porque yo soy licenciado... ...en ciencias económicas... ...y terminé la carrera... ...en Bilbao... ...en... ...claro... ...yo iba... ...haciendo la carrera... ...por... ...por... ...por donde veía... ...que se... ...que se hacía un teatro... ...medianamente... ...ah... ...con caché... ...¿no?... ...con... ...por ejemplo... ...llegué a Barcelona... ...y lo primero que hice... ...fue llevarle mis obras... ...a Ricard Salvat... ...Salvat... ...me... ...me hizo mucho... ...panegíricos y tal... ...y entonces... ...pero... ...la carrera se me atravesaba mucho... ...porque... ...en económica... ...había un... ...había una asignatura... ...que se llamaba... ...teoría económica 2... ...que no había forma... ...de aprobarla en Madrid... ...es decir... ...en Madrid... ...teoría económica 2... ...había... ...un catedrático... ...que era el señor Castañeda... ...don Vicente Castañeda... ...no se me olvidará... ...que... ...el examen que hacía... ...era... ...el siguiente... ...te ponía un problema... ...y te decía... ...levanten las manos... ...ya tienen el problema ahí puesto... ...eh... ...tienen... ...cinco minutos... ...para resolverlo... ...je... ...y claro... ...cinco minutos... ...los que somos... ...los que somos... ...de maduración lenta... ...pues ya no... ...je... ...ya no podían poner... ...total... ...que... ...que claro... ...no había forma de... ...de... ...de... ...de aprobar... ...la teoría económica 2... ...yo ya estaba empezando... ...a escribir teatro... ...pero claro... ...en Madrid... ...hablar con Conrado... ...el... ...el director del Lara... ...o con... ...el del Infanta Isabel... ...eso era... ...eso era... ...poco menos que... ...que... ...que... ...imposible... ...total que... ...que digo... ...bueno pues vamos a... ...nos vamos a... ...a Barcelona... ...y en Barcelona... ...tomo yo contacto... ...y entonces... ...le mis obras también... ...José María Rodríguez Méndez... ...que aquí... ...hemos hablado de él... ...porque... ...José María es un... ...era un autor de... ...maravilloso... ...de... ...la generación realista... ...de... ...de... ...bueno... ...y de... ...hombre... ...era... ...era... ...más populachero que... ...que... ...porque... ...bueno era... ...más aquilino... ...más... ...más sofisticado... ...a la hora... ...de... ...de hacer una obra de teatro... ...pero... ...este... ...José María Rodríguez Méndez tenía... ...tenía obras maravillosas... ...como era... ...vagones de madera... ...y... ...y obras de este tipo... ...que... ...que en aquellos tiempos eran... Fueron fundamentales. Y recuerdo que, claro, que como yo no he aprobado la teoría económica, me voy a Barcelona. Mi padre estaba ya entre el teatro y esto me tenía marcado. Pero ¿qué nos pasa en Barcelona? Claro, en Barcelona llegamos como 400 o 500 con la teoría económica dos pendientes. Y, claro, entramos en… Y entonces, ¿quiénes eran allí los factotum de la…? Pues era Fabián Estapé, era Arne Chuc, era… Había… De teoría económica dos era… Cada año había uno distinto y por eso entramos allí. Pero ¿qué pasó? Que, claro, cuando suben 500 tíos la nómina de estudiantes allí, pues nos llaman que somos los nacionales. Nos consideran como los nacionales que llegan a Barcelona a tomar de nuevo Barcelona. Entonces, el cachondeo que se traían era descomunal. Uno de los que estaba, el que fue posteriormente ministro del Ejército, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, era del Partido Socialista. En fin, y… Pero allí fue aquello como morí con las botas puestas. Nos pusieron allí. Al mismo tiempo, claro, fue lo que yo he contado en algunas… Nos ponen a estudiar, nos ponen a todos a estudiar a Marx. Carlos Marx, en Barcelona había que estudiar a Marx. Las dos políticas económicas eran Marx el primer año y Marx el segundo año. Tanto así que yo me he hinchado de hacer modelos de economía centralista para surtir de zapatillas a una nación entera. Es decir, eso era… Ahí se me atraviesa la econometría. Entonces, me voy corriendo a esto, a Bilbao. Y en Bilbao, claro, en Bilbao encuentro allí un grupo de teatro absolutamente maravilloso. Porque en aquellos momentos, estamos hablando del año 65 o 66, estamos hablando de aquel arre de Bilbao, que era un grupo, fue el primer grupo que hizo mucho antes que Tamayo, que hizo luces de bohemia. Y, bueno, la representación de luces de bohemia de aquel arre fue maravilloso. ¿Con esto qué quiero decir? Pues, bueno, pues simplemente contaros la pequeña historia de que yo todavía a lo mejor no estoy para grandes alaracas con el teatro. De alguna manera, yo en estos momentos, el teatro me cuesta mucho trabajo sobrellevarlo. Tanto así que yo prácticamente desde el año 2008, pues no, prácticamente no. Aunque de vez en cuando tengo que soportar que me hagan, yo que sé, el niño de Belén en Perú. Y entonces ya no tiene… Te mandan de Perú unas cartas diciendo que le hemos echado a usted el niño de Belén. Pero, vamos, el anecdotario es bimilenario. Es decir, yo tengo la llamada de Gila a mi casa de Badajoz una tarde. Señor Martínez Mediero, sí, señor. Soy Miguel Gila. Uh, dígame, dígame. No, que mire usted que le llamo desde Argentina, pues que si podríamos hacer las hermanas de Búfalo Bill. Pues, por supuesto, claro que no vamos de Utero. Pues nada, a las 24 horas echaron a Miguel Gila de Buenos Aires. Con esto, yo lo único que pretendo, no quiero extenderme más, no quiero daros ninguna paliza a la que ya la vais a recibir con el convidado. Y simplemente dar las gracias por haberme invitado. Y le mando un beso muy grande a Martínez Ballesteros. Nada, muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Bueno, este convidado me está excitando los nervios. Es un maleducado. Es amigo mío, papá. Pues es un cabrón. Es sordo, papá. Sí, pero se ríe. No quiero que se ría. Pero si nos da igual. Que no se rías de lo de los demonios. Dile que hable. Que sea agradecido al menos. Es mudo, papá. Es amiga de la infancia. Jugábamos a Laro y a tirarle pellizcos a la niñera en el culo. Pero es tan tonto, tan tonto que he repitido varios cursos. Que déjenme hacer esto. Es lo que nos faltaba por ver. No tiene educación. Es una bestezuela. Su padre, su padre. Está absorbiendo. Está absorbiendo. ¿Y cuándo va a dejar de absorber? Me está revolviendo las tripas. Vacía de salero en la sopa. Jejejeje. ¡Jeje! ¿Y sigue? Es uno de mis amigos más simpáticos. ¡Se está riendo de mí! Él es así. Lo hace todo con una gran bondad. De mí no se ríe nadie. Yo soy un caballero de la Santa Esperanza. Una gota le ha caído en el ojo. Le debe descocer con la sal. Pues él aprenderá a no reírse de personas de tanta severidad que lo han invitado a cenar. Nos debe agradecimiento. ¿Estás sufriendo? Quizás pretenda engañarnos. No debemos fiarnos. No podemos fiarnos de nadie. ¡El mundo está podrido! ¡Es lo que lo puede! ¡Es un mal educado! ¡No tiene educación! ¡Es una vez después! ¡Bueno! Es que su padre tenía un puesto de turrón en la feria. ¡Ah, sí! No nos guarda rencor. ¡Sigue tan tranquilo! Pues nos vendaremos de él. Le vaciaremos el tarro de la mostaza y le añadiremos clorato un poco. ¡Eh! 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 En el colegio era el último de la clase. Un día lo echaron porque no servía para nada. Y se orinaba en el pintero del profesor. Es que es una bazofia. Esperemos que nosotros que somos tan puros no nos contaminemos. Va por libre la vida. Estos años somos nosotros. ¿Ale libre? Que ama el arte y esas tonterías. ¡Un invertido! ¡Eso es lo que es! ¡Ale libre! ¡No! ¡No, hijo mío! ¡Que no quiere atarnear! ¡Enfrézeme tú! ¡Ándale! ¡Una vea lo que es! ¡Ale libre! ¡No, hijo mío! ¡No, hijo mío! ¡No, hijo mío! ¡No! ¡No! ¿Se lo tiene merecido? ¿Es católico? No, protestante. Ya me lo imaginaba. Mira, pues esto nos va a servir para ganar indulgencia, hombre. ¡Mira! ¡Mira cómo se encoge! ¡Mira, papá! ¡Qué gracioso está, ¿verdad? La mamá se muere. No, no creas. Si está acostumbrado a esto. En la guerra, unos le cortaron la lengua y después vinieron los otros y le trepanaron los oídos. ¡Está acostumbrado, papá! Pero es que, si se muere, se encontrará muy feo. Yo no puedo ver sufrir. Yo no puedo ver sufrir. ¡Qué fuerte! Ya, ya se le está pasando. Tendríamos que dar el tiro de gracia también. Entre tanto, nos podíamos seguir divirtiendo. ¿Qué te parece si me da muerto? ¡Ja, ja, ja! ¡Es una buena idea! ¡Le gustará mucho! ¡Recordará a tiempos felices! Llamaba el señor. El potre de nuestro comidado. Lo que ordené el señor. ¿Se han cumplido mi orden? Lo dudaba el señor. Ya veo que no. Puede marcharse. ¡Se va a creer que son espinacas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que no me parece. ¿Qué te parece? Te dejaremos descansar un ratito. Luego volvemos sobre el nuevo aire. El cocinero le ha puesto unas patatas fritas para que se vea mejor. A ver. ¡Uf! Recién salidas de la vaca. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Es un cerdo! Me parece que le hemos hecho un favor. Y se la come toda sin protestar. ¿Qué se puede esperar de hombres así? La humanidad está podrida. La esencia. Lo que ordena el señor. Yo creo que quiere mojar pan en la salsa verde. ¡Eh! ¡Está! ¡Está mojando pan! Es que le gusta todo. ¡Es una vergüenza! Lo tenemos acostumbrado. Y ya no protesta por nada. Pero es que si lo dejamos en libertad. Puede ir haciendo molestos sonidos guturales. Lo que tenemos la obligación de enervar todavía más. Le obligaremos a que se beba una botella de un litro de alcohol de noventa. ¡Ja, ja, ja! Y después le obligaremos a ver el campeonato mundial de fútbol. ¡Ja, ja, ja! Y le obligaremos y le pondremos una inyección de morfino. ¡Ja, ja, ja! Y al final le vendaremos los ojos y le obligaremos a jugar a la gallinita ciega. ¡Ja, ja, ja! Y tendrá que poner un huevo de bote. ¡Ja, ja, ja! Está divertidísimo. Pero antes le daremos alcohol de noventa. El alcohol es copa de cristal. Me parece que nos quiere decir algo. Imposible. ¿Y si le dejamos decir algo? Y después le damos con la fusta. Bueno, que tenga una pasión, hombre. Que tenga una pasión. ¡Hombre! No, señor. El alcohol. ¿Está suficiente? Me parece que no. ¡Se regame como un gato cabrón en celo! Me parece... Me parece que también le ha gustado. ¿Quiere... ¿Quiere cantar? Ese es el primer síntoma del nervamiento. Es una pena que no sepa cantar desde Santurza a Bilbao. Me parece que a este no hay quien lo enerve. Pues le daremos alcohol de 100. De 100. O se enerva o se muere. Hombre, ya es una cuestión de amor propia, ¿cierto? Será... Será... Será como un sueño. ¡Al fin la paz deseada! Señor, no había de 100. De 150. Hombre, por mejor. Mira, le vamos a hacer un favor, ¿eh? Sin saberlo... Y no nos lo va a agradecer siquiera. Vamos, hombre. ¿Qué? 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 Me parece que somos víctimas de una estafa. Queda un poco en la copa. Bebe tú y así sabremos. Sí, porque ya no nos podemos fiar de nadie. No podemos contra él y así nos paga. Cerro, canada. Te vengaré, papá, te vengaré. Tengo una idea. Mojaremos migas de pan en el alcohol y le meteremos alfileres. Es un traidor. Quería asesinarme. Ya falta menos, ya. Agua. Te vengaré, papá, te vengaré. No, 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 no. ¡Aleluya! 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 Quiero cuestionar, quien quiera decir cualquier cosa. Mariano de Paco, por favor. Creo que ha sido una tarde estupenda y quiero, en primer lugar, felicitar, por el orden en el que han intervenido, a Martínez Ballesteros, a Antonio Martínez Ballesteros. Primero con su presencia a través del vídeo y luego con ese texto que a mí me ha parecido realmente extraordinario. Me ha parecido extraordinario por la manera de contar lo que cuenta, por el modo de decirlo, con la lucidez con la que lo expresa. Y de una manera muy particular, yo sé que voy a veces al mismo sitio, pero dentro de todo lo felicito, de manera, insisto, singular, por la gentileza que ha tenido al reconocer el magisterio de Antonio Buero Vallejo, cosa que es muy difícil que hoy se haga, por desgracia, y el reconocer también, y eso es una nobleza que lo honra, el reconocer también cómo se le ha olvidado después de muerto, después de desaparecido, en gran medida. Eso nos dejaba traslucir luego, en su intervención, con una amargura, pero hecho con una enorme elegancia, la mirada hacia atrás, a su teatro, a lo que es ahora y a lo que probablemente luego pase. Las palabras de Martínez Mediero creo que han sido también, en un registro totalmente distinto, pero que han sido también singularmente atractivas e interesantes. ¿Cómo hemos podido recordar con lo que él nos iba diciendo? Pues toda una época, toda una época de aquellos años setenta. Yo creo que Virtudes lo iba a contar mañana en el resumen, pero yo, lo siento, pero como he pedido la palabra primero, cómo vimos nosotros las hermanas de Búfalo Bill justo en el momento en el que Franco estaba muriendo, en el que estaba muriendo el dictador. Yo no sabía que la había escrito unos años antes, como nos ha dicho, con esa gracia con la que se ha expresado, con ese humor que tiene mucho de ironía y mucho de acidez, pero mucho también de comicidad sana, que la escribió cuatro años antes para cuando pudiera pasar. Aquello, luego Virtudes, si quiere dar algún detalle más, aquello fue de verdad inolvidable. No lo hemos olvidado, ya han pasado unos cuantos años desde aquel setenta y cinco que nosotros la vimos. A mí me da mucho gusto estar sentado aquí esta tarde atudado y creo que con estas dos personas que acabamos de ver, por ahí una, aquí en la presencia de otra, se está mostrando una parte importantísima de la historia del teatro español. En lo que a mí concierne, en lo que a nosotros concierne, y lo digo porque estamos desde entonces, pues desde casi el comienzo, acabamos de terminar la carrera en 1970, y entonces los hemos ido siguiendo a lo largo de todos estos años. Hay, ahora empieza mi parte, hay, es que no quiero decir la palabra que me sale, mucho sin sentido, mucha trivialidad, mucha berza en el teatro actual que está teniendo éxito. Se elevan nombres que no tendrían que elevarse de esa manera. Se olvidan nombres que es imperdonable que se olviden de esa manera. Pero además se están cometiendo atropellos como el que se está cometiendo todos los días en el teatro María Guerrero con Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Es impresentable que se pueda hacer eso con una obra así. Es impresentable eso, es impresentable el olvido, es impresentable cierta exaltación. Y a mí me gustaría que todos tuviéramos cordura para tener la verdadera memoria de eso que tenemos delante todavía y que no recibe la atención que tiene que recibir. Por eso, mi enhorabuena, esta primera intervención tiene un poco de… Bueno, pero yo quería decirlo. Mi enhorabuena para Moreno Arena, para Adelardo, para el ayuntamiento de Albolote, para todos los que no solamente organizan, sino que apoyan y mantienen día a día este seminario de estudios teatrales, porque estamos haciendo algo que debe hacerse y que, por desgracia, no se hace como debiera. Y gracias a todos ustedes por aguantarme el panfleto. ¿Alguien más? Por ejemplo, virtudes, por alusiones. Estoy contentísima por estar aquí. Estoy feliz por lo que tengo a mi lado. Me ha parecido, tal y como ha dicho Mariano, que lo ha dicho muy bien y no lo voy a repetir, emocionante y necesario. Todo lo que estamos viendo esta tarde, os doy las gracias de verdad. Y voy a completar lo que él ha empezado con lo de las hermanas de Buffalo Bill. Jamás se me olvidará, nunca, el haber estado viendo esa función, con Franco muriéndose y nosotros en el teatro, con el teatro acordonado por la policía esa de escudos y salir del teatro y haber salido justo prácticamente unos días antes de que muriera de verdad. Pero ver esa obra de teatro no se puede transmitir con palabras lo que estábamos sintiendo allí, los que estábamos dentro del teatro vallinca. Es imposible transmitirlo con palabras. Pero era algo que para mí la vivencia la sigo manteniendo fresca, pero es que además ha sido importantísima. Y le doy las gracias por la obra, por el momento y por estar aquí hoy. Manolo, yo no me llamo Abelardo, ¿eh? Se te va enterando ya, coño, que ya son muchos años. ¿Quién me iba a decir que iba yo a encontrar en Albalote tanta gente maravillosa dedicada a esto del teatro? Es que me tenéis alucinado, me tenéis alucinado, incluso gente que se está cerca. Pues yo hice el convidado en el año 78, bueno, es que realmente es que… Pero tengo que deciros que yo lo he pasado muy mal, yo lo he pasado muy, muy mal. Bueno, mira, yo a mí, yo he estado perseguido constantemente por los servicios secretos españoles, pero de diario, ¿no? Tanto es así que me pusieron un… me pusieron un… un espía que se podía escribir la… se reescribir la… la película de… de Woody Allen, Bala sobre Broadway, que es un película maravilloso, que los autores de teatro debiéramos de verla de vez en cuando. Y porque a mí el… el espionaje de Carrero Blanco me pusieron un profesor. Es decir, cuando yo estaba en… claro, yo… de pronto empieza José María Rodríguez Mende a sacar unos artículos en… en el noticiero universal, pero unos artículos absolutamente desmedidos, tanto así que yo los leía. Y yo me quedaba… yo me quedaba asombrado, digo, uy, pues entonces soy yo, uy, y venga, o sea, tal, igual. Y claro, pues… pues resulta que un día tocan el timbre del… del piso donde yo vivía, que vivía con… con un corista del Orfeo Catalán y con su señora, y aparece un… un individuo. Hola, buenos días, y tal. Manuel Martínez Mediero vive aquí, sí, vive aquí, y tal. Bueno, pues este señor se presenta y empieza a hablarme, bueno, pues nada, que… es que he leído unas cosas suyas y tal. Yo ya… digo, este hombre, ¿cómo habrá podido leer esta…? Habían salido las cosas del periódico, ¿no? Y… total, no, es que quiero que escriba usted una obra de teatro para estrenarla en Madrid y tal y cual. Y bueno, pues usted me dirá, ¿y qué tema? Total, total, que allí él y yo, escribiendo, bueno, pues vamos ahora con este personaje, una obra que se llama… bueno, es una obra que ni siquiera la he publicado, y que la leyó Antonio, la leyó Antonio, y me reía yo todavía porque… porque Antonio, tú ya sabes cómo era, ¿no? Era una persona, bueno, cuando hablaba, pues hablaba con una seriedad y una cosa, después era un cachondo, era un cachondo tremendo, y bueno, hasta el punto de que el día que hacían el convidado en el diario Pueblo, pues íbamos todos a ver el convidado, pero cuando llegábamos al pueblo decían, es que no han traído el cartón de censura. Y… bueno, y el cartón de censura, ¿quién lo tiene que traer? Lo tiene que traer el autor, y yo, claro, yo miraba siempre para atrás, pues creo que el autor tiene que traer el cartón de censura. Yo, la pobre mi mujer, todo el día asustada, y entonces no se me olvidará como detalle de cómo era, porque estaba también Antonio Gala, Antonio Gala me decía, ay, hijo, que cuánto siento no poder ver tu obra, porque claro, yo quiero saber cómo piensas tú, y no sé qué, lo levanto, y digo, vamos, mira, pues a ver, ¿qué le vamos a hacer? Y ya llega Buero y me dice, mire, mire, me dieron, usted lo que tiene que hacer es hacerse de un kilométrico. ¿No sabéis lo que es un kilométrico? Bueno, pues vosotros sí, pero un kilométrico era un billete que se hacía Adeternan en la Renfe, para cuando fueras dentro de dos años ahí a ver a tu tía, entonces te hacían un descuento, y como yo iba y no estrenaba nunca. Pues aquello era, y bueno, y me pusieron al tío este, y claro, al cabo ya escribimos la obra, el tío desapareció, después ya no me enteré a través ya de Paco Abad y tal, que era un espía, y que me habían puesto a mí para escribir una obra de teatro, muchas veces cuando vi la obra de Woody Allen digo, bueno, digo, a mí me van a contar la historia. Bueno, y tengo que deciros una cosa que son miles. El último gallinero se escribió en el año 68. El estreno de Spielberg, The Chicken Room, se estrenó en el 2000, no sé cuánto. The Chicken Room es una copia exacta del último gallinero. Hasta las gallinas ponedoras, que las sacaba Iturri haciendo una calceta enorme que corría por el escenario, salen en la película de Spielberg, salen las ponedoras haciendo la calceta. Eso es que es algo que no tiene vuelta de hoja. Entonces, sí que lo que pasa es que estas cosas, moverlas es prácticamente imposible, ¿no? Pero vamos, es una anécdota más. Le mandaste la segunda parte del gallinero a Spielberg, ¿no? Bueno, bueno. Tengo que decir que, bueno, que tampoco se siente uno tan mal, porque cuando dicen, porque yo, claro, como hemos sido muchos conocedores y tal, esta obra hay que ponerla en la propiedad intelectual. Y entonces yo digo, no, yo las obras no, yo las obras las hago. Y digo, y lo que pido después es que se haga, que las haga quien sea. Pero que se haga, que no sean, que si no ponen Manolo Martínez Mediero, que no importa. Joder, menudo trauma me quitan a mí. Pues, por ejemplo, yo he escribido dos obras con animales. Una es El último gallinero, que le estreno en Sitges. Lamento que no esté, que no haya venido César, porque César es un director maravilloso. Y como yo, César y nosotros estuvimos, estuvimos, no, es que César se quedó en puerta con la ciudad de Caripí, que hizo un montaje maravilloso y nos quedamos en puerta y entonces a nosotros nos dieron el premio del último gallinero. Pero, por ejemplo, después del último gallinero yo escribí una obra que se llama El regreso de los escorpiones, que es la historia de un pueblo que los escorpiones vuelven cada X años a pasar por un corral donde son de las gallinas, no queda una gallina viva por todo y entonces la obra es exactamente la entrada de la legión 25 años después en Bajo. Pero si habla, habla con el micro, Manolo. No, hombre, yo lo que no quiero es daros más el coñazo. Coñazo ninguno, hijo. ¿Alguien quiere hablar? ¿Decía alguna cosa? ¿Pepe Moreno, quizás? No, yo ya lo he dicho, pero qué. Yo sabía, ¿eh? No, hombre, es lógico. No, de hablar hablo, pero prácticamente yo ya he vertido todas las ideas en la conferencia. Hombre, claro que me siento muy honrado con la presencia de Manolo y, hombre, aunque no esté Antonio aquí presente, pero está, lo está, está claro. Yo creo que lo ha quedado clarísimo, ¿no? Y sobre todo el verlo aparecer, aunque haya sido tres minutos, a mí me parece sobrecogedor. Y, bueno, la verdad es que de pronto se ve uno metido en esta guerra del teatro y se ve… es que lo de Martínez Ballesteros es muy doloroso. Y, porque, claro, una persona que escribe tan… Es que las obras que vienen, lo he dicho antes, en el teatro difícil, las vuelves a leer y es que están frescas y lozanas y, además, muy bien escritas, ¿eh? Es decir, que eso hay que decirlo. Tanto el teatro de Moreno como el tuyo, como un teatro magníficamente escrito. Cosa que no es corriente. Cosa que no es corriente. Hombre, una vez más hay que agradecer que Manolo tenga esas palabras de atención. Sí, evidentemente lo que he querido decir es que Antonio está aquí presente. No lo está físicamente, pero lo está… Y, hombre, pues para mí es un honor enorme que Antonio, que aunque en privado, lo hemos hablado muchas veces y él me lo ha comentado, pero que públicamente haya reconocido, ¿no?, que en cierta medida, pues, sigo esa línea, ¿no?, que él emprendió. Yo, de todas formas, lo he dicho siempre. Seguramente yo, de no haber conocido el teatro de Antonio, pues seguramente no habría seguido esa línea o no habría sabido qué hacer o habría tenido que esperar más tarde, según lecturas y conocimientos de otros autores, para saber qué línea seguir. Y, evidentemente, lo que Antonio dice, eso de que estuve en un teatro de Jaén asistiendo a farsas contemporáneas, pues yo es que tenía 16 años, pero a mí aquello con 16 años me impactó totalmente. Y, bueno, tenía ideas. El tema, mi problema era la forma, por el fondo lo tenía, sabía qué quería decir y, sin embargo, no sabía cómo decirlo, no sabía, a mis 16 años. Pero vi perfectamente en aquellas obras, en aquellos personajes sobre las tablas, me di cuenta enseguida que aquello es lo que había que seguir. Mario. Y, bueno, pues aquí estoy. Pues, ah, ah. Yo iba a decir algo. Francisco Morales Lomas. Bueno, yo es que lo que he visto en las exposiciones que habéis hecho, tanto Manuel Martínez Mediero como Ballesteros, veo la percepción que me ha dado es como si tuvierais la sensación de que al cabo de los años vuestro teatro no se ha reconocido suficientemente en la sociedad en general, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo era estudiante de letras aquí en la Facultad de Granada, en el año 74, 75, 76, uno de los profesores que teníamos, que era Juan Carlos Rodríguez Gómez, precisamente en la asignatura de teatro, hablaba de vuestro teatro ya. Hablaba de vuestras obras, es decir, que en unas fechas tan cercanas vosotros erais ya un referente, pero erais un referente por algo que yo creo que es fundamental. La renovación se produce desde una estética comprometida en un momento determinado en que ni la poesía era comprometida en los años 70, que se estaba hablando de los novísimos, y la novela tampoco. El teatro apuesta realmente por un compromiso social y por un intento de renovar las formas teatrales, a partir de una tradición, evidentemente, que seguís, en muchos casos es una tradición que yo diría que viene desde Valle, y que muchos de vosotros proseguís con vuestras formas y vuestra manera de crear personal particular, pues toda la influencia del teatro europeo, el teatro a crueldad, el teatro absurdo, etcétera. Pero yo creo que sí que ha habido ese reconocimiento, si bien es verdad, estas polémicas a las que tú te has referido con Ruiz Ramón, etcétera, pero bueno, esto a veces también forma parte un poco de la intriga de los profesores universitarios, y dicen vamos a ver quién jode a quién, y utilizamos estas polémicas, y de solayo, pues claro, hay damnificados, como pueden ser determinados autores, que en esa guerra de guerrillas que hay siempre en las universidades, pues trae como consecuencia damnificados, pero yo creo que vuestro teatro se va a seguir representando, tendrá que haber una renovación de los estudios al respecto, una revisión de esos estudios, y realmente son los profesores universitarios fundamentalmente los que tienen que hacer esa revisión, y desde luego los grupos de teatro, pues revisar también ese teatro. Desde luego las obras están ahí presentes, tu obra está ahí presente, en fundamento, y la de Martínez Ballesteros también, y ahí están los textos, que es lo fundamental. Pasa también otra cosa, cuando dicen, esta es una obra de Martínez, me dio orgullo esto, entonces, olvídate, olvídate ya. Es que, por ejemplo, antes me preguntaba ahí si sigo escribiendo, bueno, sigo escribiendo, de vez en cuando, pues no dejo de dar puntada, ¿no? Es como la costurera que no deja de darle al bastidor, ¿no? Pero, por ejemplo, mis obras no se quieren ver ni escritas, en este momento, y obras muy, muy graciosas. Yo tengo una obra que se llama El sueño es Saturnino, que incluso es un título así, que parece como de Muñoz Seca, y es la historia de un portero que tiene el Real Madrid, porque ya para qué ocultar el nombre de un equipo que tenga, de un portero que tiene el Real Madrid, que se queda ciego y no quiere que nadie se entere de que él está ciego. Entonces, ya me contaréis la cantidad de estrategias y de estratagemas que usa el portero este que no quiere dejar de ser portero. Incluso inventa un balón con un pitido especial para que él, por ejemplo, cuando llegaba el balón, por el sonido, que va por la derecha, a Paco, y tal. Y una obra de, fijaros en lo que es eso, ¿no? O una obra, la última que he escrito, sobre el Papa, el Papa actual. No sé si es una anécdota que pasa en este momento y que ha pasado y sigue pasando en la Plaza de San Pedro. En la Plaza de San Pedro estaba prohibido que hubiera pobres. Es decir, pobres mendigando, eso era imposible. Entonces, cuando ha llegado el Papa este, pues hay pobres, hay tíos tocando el caramillo, unos vendiendo, vendiendo pajaritos y tal. Y entonces, claro, se mean en los zaguanes de la gente importante de la zona. Y entonces, está la historia de una vecindad que tiene un cardenal de mucho tronío, una familia de muy alto copete de allí de Roma, que, claro, que se quejan de los pobres. Sin embargo, pues bueno, tienen que coger una criada, la criada tiene al padre vendiendo ratones y esto y periquitos en la plaza y tal. Y claro, pues toda la obsesión del jefe de la casa que es el cardenal es cargarse al Papa y esta es la historia. Es una historia con muchas implicaciones, tanto así que hay gente, hay familias en la plaza de atrás, en la plaza de San Pedro, que tiene un nombre que yo ahora mismo no me acuerdo cuál es el nombre, que incluso te sacan a alquiler el balcón para que vean al Papa y claro, pues se lo sacan a los chinos, los chinos van a, los chinos, pasen, pasen, pasen con ustedes y necesitan a los chinos allí, ah, ¿cómo está el Papa dando allí el urbi el torbe? y esta es una obra y ya me contaréis por qué no se puede, pues se la manda a uno y dice, poca, hay que ver las cosas que se te ocurren. Bueno, pues si os parece bien, no os parece bien, ya hay dos, mira, antes lo digo, antes, es que, si es posible, por favor, eso sí, vamos a ser breve porque es que tienen que cerrar también, o sea que, no, 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 pero, pero, voy a ser muy breve porque mañana como puedo hablar tan bien, pues ya me explayo. Es verdad que mañana estuve con ti. Bueno, yo quería decir que estoy de acuerdo, no solo de acuerdo, sino que siento todo lo que se ha dicho aquí dentro de mí y como dramaturga de otra generación, ya no joven, pero de otra, he de decir que para mí es un lujo, realmente un tesoro y un regalo poder estar aquí hoy compartiendo este teatro y creo que una característica de los autores que aquí se han reunido de Martínez Ballesteros, lo pude comprobar en el año 2000, que yo sí, era un poco joven y ahora, bueno, a Martínez Mediero, lo había leído mucho y lo he conocido y hemos ido en el mismo coche y me ha emocionado también, le he dado la mano y me la ha dado y, es verdad, Devuélsela, que si no... Con Moreno, se la he devuelto luego y con Moreno Arenas, que también había tenido poca relación personal, pero sí que lo había leído mucho desde hace unos días también, he tenido más relación y he podido comprobar y lo que quería subrayar de generaciones de dramaturgos como ellos es la generosidad y la sabiduría que tienen. O sea, son autores sabios porque no hay más que verlo, que tienen un don de palabra improvisada, una capacidad de hablar, es verdad, y de atraer, que se puede ver aquí, que no es habitual en la actualidad porque no se... Hay que tener una facilidad pero también eso hay que trabajarlo y se trabaja menos. Y hay que tener que saber con tal cosa. Eso es, a eso me refiero, son como rapsodas del siglo XX y XXI y sobre todo la mezcla de sabiduría con generosidad que hace que sean personas extremadamente especiales y autores no solo hitos históricos del pasado y del presente porque es que las obras son actualísimas todas y lo estamos viendo y tendríamos todos, y soy la primera que lo tengo muy claro desde hace mucho tiempo, que leer mucho más y mucho más a estos autores como ellos han hecho con los autores que les han precedido y creo que por eso también saben tanto. En ese aspecto hay un detalle de Buero Vallejo, estaba yo con Antonio Buero Vallejo estábamos en la sociedad de autores y le estaba yo diciendo ¿por qué no nos vamos a comer hoy? Y tal, digo, tengo una invitación, él siempre tenía una invitación y en esto llega una señora y le empieza uy don Antonio ¿cómo está usted? Qué joven y por tanto hay que ver la última obra y no sé qué y no sé cuánto y Antonio lo miraba así de serio y de pronto le dice oiga, le dice ¿y usted no saluda aquí al señor Martínez Mediero? Y la pobre y la señora y dice ¿usted no conoce a este autor? Y le echó allí un rapapolvo pues no sé cuánto pues no sé qué y es que por ejemplo el caso de Antonio lo de Antonio es increíble el olvido este pero es que el director del Centro Dramático Nacional es un canalla esa es la palabra exacta que le pues no hace pues no hace este tío este tío hace Juana del Amor Hermoso en Bish con el mismo empresario que me contrató a mí a hacer Juana del Amor Hermoso y la contrata con el director para que la hiciera Concha Velasco solo un monólogo el monólogo de de la reina Juana este parece tendrá cara al tío por favor por allí había alguien que vamos chapando ya que habrá que ir a cenar digo yo muy breve rapidísimo simplemente del grupo de teatro del colegio de abogados de Granada agradecer la invitación al seminario a Pepe a Manolo y sobre todo por permitirnos explorar nuevas opciones de teatro a un grupo que ni siquiera llega al nivel de amateur somos aficionados nos gusta el teatro y estas nuevas fórmulas que vosotros nos permitís que nosotros a su vez hagamos nos enriquecen y nos enriquecen a todos con lo cual nuestro más sincero y franco agradecimiento nada más muy bien pues habida cuenta de la vida de Manolo damos por cerrar la sesión mañana por la mañana ahí en la universidad a las doce a las doce ya te lo explicarán ahora y después por la tarde pues volvemos aquí a las cuatro y media hasta las doce las una ya veremos a ver lo que pasa gracias a todos por venir y hasta mañana gracias Gracias.